Déjame ver que es lo que dice la medicina. Claro, sí, tú no me buscas, tato. En la entrevista que tú dijiste, eh, que yo hablo mal de tu música. No le paré a eso, que en tiradera no se habla la verdad, sino se habla la mentira. Por eso que yo a ustedes les digo que ustedes no son de nada. Tan quedao, 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 quedao. Tan quedao, los yoglans que yo tengo no son el prestado. A nadie quiera que yo bajo, siempre ando al main. El primero que se pase, los voy a dejar cocao. Se llenan de odio, porque me ven coronao. Le siento bien en huella y con mis pistolas al lado. Explotando los míos siempre así calao Pateo de G, nunca de F.O. Soy como tú que siempre te cogen Dale a punto y para Dale a punto y para T'an quedado, 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 quedado T'an quedado, 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 quedado T'an quedado, 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 quedado Rápido y furioso, a mí me dicen Toretto Me robó a las mujeres porque yo sí sé coqueto Y la foca es medicina, me lo mamá en secreto Dale a punter y para, dale, dale a punter y para Dale, dale a punter y para, dale, dale a punter y para Dale, dale a punter y para, dale, dale a punter y para T'an quedado, 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 quedado 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 El papada me gusta, rompiendo record Cucu hippie, dime a ver Tito, tamo aquí rompiendo El mello, tranqui O.A.B, tamo aquí activo Tan eury, que lo que es De lo mío personal Viste, que tú no eres de nada Tú no coges, atrás de mí todo el tiempo Siempre anda quedao Atrás de mí todo el tiempo Ya tú sabes que lo que es Tú más me soy cucu hippie Tú más me soy cucu hippie